Aparece como una fractura. Mañana va a determinar el médico qué es lo que realmente él tiene. Nosotros curiosamente vimos, sacamos y vimos si el nene tiene fractura. Aquí en la cadera. En la cadera. Tiene una fractura en la cadera. Sí, pues. Por eso es que él no se puede menear mucho, ¿verdad? Exactamente. A él le duele. Qué pelito niño. Eso. Y anda muchachas, ¿cómo están? El día de hoy venimos gracias a Alfredo Ortiz. Alfredo Ruiz. Alfredo Ruiz, perdón. Venimos a dejarle una ayudita a mi amigo y a mi otro amigo que tenía mal a su pierna. Entonces vamos a ir a platicar con ellas para ver cómo salieron del examen que les hicieron, ¿verdad? Porque supuestamente le hicieron otra radiografía. No, el examen todavía está pendiente. Ella tenía que juntarlo el examen. Entonces el examen se lo van a hacer esta vez. Me imagino que con eso se va a ayudar. Sí, pues porque ustedes vinieron la otra vez. Sí, pues porque ustedes vinieron la otra vez. ¿Quieres probarlas? Gracias ¿Puedes ganarlo de comer? Claro que sí Gracias En mi boca se envía más rápido ¡Jajaja! Esta es lujo Buena tortilla ¿Y cómo se vio tu hijo? Fíjese que a él Se le sacaron rayos 6 El día de El sábado le sacaron rayos 6 Y Mañana viajó a Robert Mañana viajó a Robert A llevar el resultado Del rayos 6 Ajá Pero él aparece como una fractura Mañana va a determinar el médico Qué es lo que realmente Él tiene Y nosotros curiosamente vimos Sacamos y vimos Si el niño tiene fractura ¿A quién la cadera? Tiene una fractura en la cadera Por eso es que él no se puede menear mucho A él le duele Es el queja porque le duele mucho Pero es porque la fractura está en la parte de la cadera Sí pues Ajá Porque la verdad Está sufriendo Porque la verdad es el más grandecito Y es el que más me ayuda Es el que se moviliza Y aparte el alma Porque viene mañana yo aquí Le digo yo a mi hijo tienda mi ropa Que su mamá me duele mi piel Realmente le duele lo que le está pasando Pero Yo le pido perdón a Dios Que Dios me perdone Porque yo no le puse importancia A inicio de todo esto Por la causa que mi esposa Estaba pasando Estaba viviendo Él me culpa Mi hijo me culpa Me dice usted mamá Fue la culpable Si yo le pido perdón a Dios Va a ir después a mi hijo Porque la verdad sí Si yo hubiera actuado en el momento Quizás una vez hubiera pasado Ahora mi esposa se pregunta ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué vamos a hacer? Pero le digo yo Nosotros no somos bien Dijéndoselo a Dios Que sea Dios Él ya sabe qué va a pasar Y yo sé que no estamos solos Le decía yo a él Ayer vinieron unos hermanos a orar Y yo les pedí de favor Que me lo pusieran en oración Porque el único que puede hacer todo Es Dios Yo sé que Dios va a utilizar a ese médico Van a ser las manos de Dios No del médico Y yo sé que Dios le va a dar sabiduría A ese médico Para que él pueda decirme ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Sí Realmente sí Estoy un poquito apenada Pero yo le pido a Dios Que sea él que nos ayude Así es Realmente sí Pero sí Ya salimos de duda Que las fracturas están académicas Ah bueno Sí Ajá Pues ojalá que puedan hacer algo Primeramente Dios que sí Ajá La otra vez Tuvimos un problemita No sé si le comentaron a ellos Que se perdió el video que nosotros habíamos hecho Sí Me comentaron Ajá Y yo también le quiero pedir unas disculpas a Yogi's Vlogs Muchas Si ustedes siguen a Yogi's Vlogs Por favor Síganla en YouTube Ella es una persona que mandó una caja de juguetes Y lamentablemente también en los videos que nosotros estábamos grabando Se fue esta Estos videos Estos videos De la entrega de juguetes Parte de eso Ajá Y nosotros estábamos asustados con a Yogi's Vlogs Y nos movimos Y le dijimos al hermano de Marvin Que aquel sabe bien ahí eso de la computadora O a que nos hiciera el paro de buscar ahí Tal vez con alguna aplicación, algún programa Y se lograron recuperar dos partes Y por eso es que una parte del video del principio No está cuando nosotros hablamos Cuando nosotros decimos que Que esto viene de parte de ella Al principio verdad Porque nosotros habíamos perdido y solo aparecieron dos partes Nos faltó esa tercera parte Pero en verdad Yogi's Nosotros te pedimos mil disculpas También porque nos tardamos en entregarla Sí porque el detalle ahí fue que Porque unos estaban en la micro Y pues la micro era la que se había perdido Otros estaban en el celular Y los que estaban en el celular Pues yo los había borrado con unos viejos Y entonces ahí fue donde el hermano de Marvin Y nos ayudó a recuperar unos videos Que eran los que se habían quedado en el celular Pero eran más solo las partes de lo de Yogi's Porque los otros pues se habían perdido en lo de la micro Ya Entonces de verdad que Yo quería mencionar esto pues Porque realmente a nosotros nos da pena verdad Mucha Y más como es cuestión de cajas Porque nosotros nos entregamos Y en dado caso es para varias personas Esta yuca verdad Porque no podemos ir con las personas que Que les dimos las cosas Y que lo vuelvan a mostrar verdad Porque son un montón Y no sabemos ni en donde viven verdad Entonces Mil disculpas Yogi's Síganla muchachas por favor Síganla Y Bueno Yo le quiero comentar que el día de hoy Venimos Gracias a una persona Que miró su video Y se conmovió al ver el caso de su hijo Y de su esposo verdad Y entonces Él le mandó una ayuda Y le mandó 900 900 quetzales Para que usted pueda Seguir haciendo Los movimientos de 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 su hijo Y en lo que pueda más ayudarse ahí verdad Sí Entonces le voy a hacer la entrega de los 900 100 200 300 400 500 600 700 800 Y 900 Yo no sé si usted quiere decirle algo a esta persona que le mandó Es como se llama Alfredo Ruiz Alfredo Ruiz Don Alfredo Que Dios lo bendiga Yo no tengo como pagar lo que usted ha mandado Yo he recibido en este momento Pero que Dios se lo multiplique Que Dios se lo multiplique en grande Porque realmente Usted está viendo O va a ver a través de este video Mi caso Que no es nada fácil Pero yo lo he dicho Y lo sigo diciendo Amo a mis hijos Amo a mi esposo Y voy a seguir luchando Hasta donde Dios me ayude Porque no es nada fácil estar acá Desde las 7 de la mañana para las 9 de la noche Está quemándome las manos Tragando humo Mi familia aquí a mi alrededor esperando un bocado que yo pueda darles Que Dios lo bendiga Solamente Le quiero hacer mención de que aquí los vecinos también le apoyan a ella ¿Verdad? Así es No sé si usted quiere darles las gracias ahí a unas otras personas que le han ayudado Sí Quiero agradecerle a A los que me han ayudado ya anteriormente Ha estado Cristian Rodríguez Que Dios lo bendiga Familia Mazariegos Esta otra persona en especial que no quiere que le diga el nombre Pero yo tampoco la conozco Pero que Dios la bendiga grandemente Porque realmente han sido de mucha bendición para mi familia A mis vecinos que nunca me han dejado sola Porque ellos ven todo lo que yo estoy viviendo Y me han apoyado Me dicen hagamos ventas, hagamos esto, hagamos lo otro Tiene que salir adelante Y el niño no puede quedar así porque él está aquí Y que Dios los bendiga Hay muchas personas que me han ayudado Y realmente yo no puedo pagarles Pero de Dios vendrán Estas bendiciones para cada uno de ellos Que Dios los siga bendiciendo Solamente Muy bien muchachas Entonces gracias Alfredo Ruiz Buenísima onda Por apoyar a esta familia que en verdad lo necesita Muchísimas gracias a todos los nuevos que se suscriban a nuestro canal Que les dan click ahí a la campanita para que les caigan las notificaciones Gracias muchas de verdad Buenísima onda Hasta la próxima Buenísima onda Buenísima onda Buenísima onda Buenísima onda